Soy Gustavo Segre, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás Gustavo? Bien, bien. ¿Todo bien? Siempre que vengo para Buenos Aires ocurren algunas cosas entre Brasil y Argentina. Siempre. 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 Y hay una tensión que hay que tratar de alivianar porque hablamos de nuestro socio comercial más importante y Argentina no puede estar peleada con Brasil y Brasil, Willy, tampoco puede estar peleada con Argentina. Esto es una cosa inentendible. Hay que corregirla, hay que modificarla porque desde lo económico, desde lo diplomático y desde la vida misma, es nuestro socio más importante, ¿no? Pero, 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 dos noticias de último momento. A ver. Ayer, el que será, teóricamente, nuestro canciller, Felipe Solá, en la Universidad de Itela, mencionó que Argentina está de luto por Brasil. Cuando estaba todo más tranquilo, Bolsonaro colocando paños fríos en la relación, diciendo que iba a tomar una visión pragmática de relación entre Brasil y Argentina, el ministro canciller, futuro canciller, dice que Argentina está de luto, que no va a salir del Grupo Lima, ¿no? Natalia mencionaba que no iba a abandonar el Grupo Lima. Y ayer en la Universidad de Itela con Juan Manuel, con Tocatlián, Juan Gabriel Tocatlián, que es director de varias cátedras y demás, dijo que no iba a salirse Alberto Fernández del Grupo Lima, eso es importante. Y al mismo tiempo están entrando el llamado mecanismo de Montevideo pronto, según ellos, las fuentes, no lo dijo ayer Felipe Solá. Pero lo de Brasil está de luto, ojo también, con lo que dice Felipe Solá, porque muchas veces todavía no hay sintonía. Entonces, lo que dice Felipe Solá no necesariamente es lo que vaya a decir. Es lo que dice Fernández. Claro. Ojalá, si llegas a el futuro canciller. Ojalá. Bueno, por ejemplo, Felipe Solá no estuvo de acuerdo con todo lo que fue el documento del Grupo de Puebla, contrariamente a lo que se cree, está más hacia el centro en ese caso. Entonces, ahí hay diversas voces. Hay que esperar, igual. Puede ser más que algo tan serio un error diplomático. El mismo ayer bromeó, él tiene como una afinidad por la ironía, que a veces puede caer bien, puede no caer bien. O no entenderse. O no entenderse. Él dijo que, al confirmarse canciller, dijo que un neófito estaba llegando a la política exterior. Y que puede equivocarse. ¿Lo confirmaron ya? No, no, no. No, no. Pero... Él se estuvo confirmando como canciller. Además, él ya tiene como un equipo que muestra sus fotos reuniéndose con el embajador ruso, recibiendo la carta de tal presidente, o sea, en manos de un embajador. Ahora, esto salió hoy en los medios de allá, ¿eh? Y complicó. Y complica porque en un momento donde ya arrancamos mal, parece que las cosas mejoran, y el futuro teórico canciller te manda una declaración de esas, Brasil tomó, todos los portales brasileños, está esta frase. Argentina está de luto con Brasil, dice futuro canciller argentino. Y eso, no sé, aparentemente por las cuestiones de Bolsonaro, las relaciones entre Argentina y Brasil en lo ideológico. Y no puede ser en realidad que está de luto porque estamos mal llevados ambos. A mí me parece que a Brasil le importa más lo que haga de ahora en más Alberto Fernández en lo económico, que ahí va a haber una fuerte presión porque él quiere hacer un tándem con Luis Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez para abrir los mercados. Sí, claro. Y la internacionalización de Brasil, la economía, me parece que nos puede dejar solos. Unas cosas la espalda de Brasil en el mundo y otras la argentina. Me parece que hay que estar ahora ya más... O sea, ¿a dónde más va a escalar? Alberto Fernández me ha dicho. Necesita. Que no va a escalar, que no quiere escalar. Y él dio un mensaje de paz en la UIA, que dijo que también, que recibía. Me parece que hay que estar atento más a lo económico que a esas torpezas. La segunda noticia, y esta es complicada, el ministro de Educación brasileño, Abraham Weintraub, hoy anunció que el Mercosur está dejando la salida. Brasil deja el Mercosur en la educación. Ya sale del Mercosur. Parcialmente se puede. Lo que menciona es, no abandono, o sea, no saco todo lo que pasó, el reconocimiento académico de carreras y demás, las becas tampoco, pero a partir de ahora no es conjunto. Firmo acuerdos bilaterales y si quiero hacer algo solo, me arreglo solo. Eso es una señal muy fuerte, porque acuérdense lo que, por ejemplo, el estilo Trump, que es muy parecido en eso a Bolsonaro, fue eliminando y fue retirando a los Estados Unidos de zonas, agencias multilaterales que tienen que ver con las Naciones Unidas y son golpes importantes al multilateralismo. En ese caso, Bolsonaro, que está dando señales de si Argentina no acompaña, lo dijo Paulo Oguedes, nos tienen que seguir y, bueno, son los fuertes. Ahora, la noticia, Paulo, va a estar la semana que viene, cuando se hace la reunión de presidentes en Bento González, Río Grande do Sul, al sur de Brasil, donde Brasil va a proponer una reducción del arancel externo común de 10.000 productos y todas las informaciones que tenemos es que Argentina va a aceptar. No. Y esto... Te lo digo, el ministro... Ojalá. Te digo lo que va a pasar. Ojalá que no... Ojalá, no, ojalá que acepte. Que acepte. No. Sí. Ah, no. ¿Por qué? Te digo lo que va a pasar, porque sé, porque estoy metida en el lado argentino de eso. Macri no va a firmar ningún compromiso... Porque no corresponde. Porque no corresponde. Esto que la semana responde. El ministro cita... No, es que te digo lo que va a hacer la Argentina, te lo anticipo, lo he escrito a diestra y siniestra. Ayer hubo una mala interpretación o una situación de forí no afortunada también con sus palabras y hoy en la casa, en el Palacio de San Martín, ya lo dijo de manera diferente, la Argentina va a presentar su diagnóstico de gestión en el Mercosur. Argentina está de acuerdo con que el futuro del Mercosur tiene que ir a una baja de aranceles, pero tal como se lo vienen pidiendo, la UIA, las cámaras sectoriales, Macri no va a poner un gancho, es así, en nada que lo comprometa. Aparte, se lo puede dar vuelta al 2. Y además, es ridículo porque así como no reconoce... A los dos días te lo puede dar vuelta. Eso. Pero te justifico por qué debería. A ver, a ver. ¿Qué debería? No, eso es una cosa. Bueno, pero dejémoslo que cuente la paz. Claro. ¿Por qué debería? Parece la canciller foría acá. No, no es por eso. No, está bien. Pero no demos información que no... ¿Qué es lo que Brasil... No, no, yo estoy diciendo lo que va a ocurrir. Yo no tengo contacto con nadie. Claro. Pero, ¿por qué debería ser importante que Argentina acompañe? Porque la reducción del arancel externo común está hecha para productos que ninguno de los países produce. No produce. Ni Argentina ni Brasil. No produce. Ah. Quiere decir que, si vos traes un producto que hoy pagaba el 14% de la licuota de importación, que es un costo para el importador, no teniendo un igual nacional, no afectás a la industria nacional. O sea, no le generás un problema de competitividad a quien hoy está empleando y haciéndolo. Exacto. Entonces, ese es el objetivo de Brasil que busca que se pueda importar tecnología que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay no producen. No tiene, claro. Y sobre todo que eso ayude a la reducción del costo final de lo que todos nosotros compramos en un bien. Exacto. Más allá de este conflicto puntual, y quiero que lo ampliamos también con Willy, es nuestro socio más importante. Y uno cree que este tipo de vínculo, de relación, se tiene que ordenar lo antes posible. Creo que para el 10 nos mandan a un representante de cuarto nivel, casi. Y no te olvides que, a ver, corregime, Gustavo va a Uruguay y Bolsonaro. Bolsonaro va cuando suma a la calle, nosotros en el ranking en el que viene acá, pobre. Sí, ministro de ciudadanía. Claro, es un ministro de tercera categoría. Con todo respeto, de tercera categoría, no de cuarta. Sin tercera categoría. Muy cercano a Bolsonaro. Que vaya a Montevideo y que no venga a Buenos Aires. Yo creo que se están mostrando las cartas, se están haciendo un juego de póker, cada uno lleva su ideología por un lado. Pero lo cierto es que, de alguna manera, al resultado de la elección uruguaya-argentina se queda muy a la izquierda y sola. Ahora, eso les iba a preguntar, ¿la victoria de la calle complica el panorama comercial de Argentina porque Uruguay se transforma en algo que a Brasil le resulta más agradable? Es que además en los votos del Mercosur no importa el tamaño, no importa... Tienes el mismo peso. Uno, 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 uno. Quedan dos a la derecha, uno al centro y uno a la izquierda. Porque lo que bien dice Gustavo, o sea, él planta, yo digo lo que está ocurriendo del lado argentino, no lo que debería o lo que yo pienso que debería ocurrir. Yo soy objetiva en lo que sé que el gobierno argentino saliente tiene en mente, que es contrario incluso a lo que desearía el gobierno argentino. Pero vos tenés presión de los industriales, presión de las cámaras, Macri no va a poner la firma. Pero no corresponde. No corresponde. No corresponde, faltan cuantos días para que se vaya. O sea, 5, desde el 5, 5. Pero es verdad que Alberto Fernández va a quedar en soledad con gobiernos que presionan mucho. ¿Por qué? Brasil y las grandes multinacionales de Brasil están presionando a lo loco porque se haga una baja de aranceles y por la reestructuración comercial de todo el Mercosur que en algún momento hay que dar ese paso y jugarse. Pero en la Argentina, a los pequeños, a las empresas, a los sectores, eso los devasta. Pero ¿qué pasa? Las economías de Paraguay y Uruguay no tienen el problema que tenemos nosotros, industrial, con la baja de aranceles. Porque tienen otra economía. Entonces les da lo mismo. Y como son gobiernos derecha y centro-derecha, están con Bolsonaro en esta. Entonces Alberto Fernández está en soledad. En lo económico, Willy, es muy importante el vínculo con Brasil porque escuché y leí que en Córdoba hay una situación de alerta, por ejemplo, por la industria automotriz. Automotriz, alimenticia, ayudame Gustavo. 80% de los bienes y autos que se exportan van a Brasil. O sea, lo que vendemos nosotros, el 80% va a Brasil. Para dar un ejemplo. Y que además son industrias que están en los dos países. El dueño es el mismo. Sí, exacto. Pero se repartieron mercados al momento de la creación del Mercosur, etcétera, etcétera. Y no te olvides que Brasil es 4 o 5 veces el tamaño de Argentina. Sí, 200 millones de habitantes. Un dato importante, el día 5 de diciembre, en la embajada de Brasil, en Cerrito 1350, estamos haciendo una conferencia gratuita para que, desde lo privado, podamos llevar propuestas a los gobiernos para que no molesten, digamos. Ajá. El privado, en realidad, no precisa que el gobierno lo ayude. Lo que importa es que no moleste. No moleste. Desde que no moleste, está bárbaro. Lo cual es un evento gratuito a la mañana, con Rosendo Fraga, con Sergio Berenstein. El 5. El 5 a la mañana. Está invitada. La señora también. Fausto Espotorno, por supuesto. Va a estar gente, Grupo Brasil, Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, como para dar un poco de tranquilidad a esto. ¿Cómo salvamos la relación con Brasil? ¿Es Bolsonaro un terco? Hay una parte nuestra. Mandan a Scioli. ¿Viste que Scioli casi es un santo de la tierra, que con todo el mundo se lleva bien? Si no lo arregla Scioli, pareciera que no lo arregla nadie, porque llevará a alguien calmo. Y además tiene contacto directo con Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández, la pregunta es, ¿es todo de Bolsonaro? ¿Es parte nuestra con Alberto Fernández, Cristina, Lula y toda esta historia que está dando vuelta? ¿El hecho de que no venga Lula también descomprime el 10 de diciembre? ¿Ayuda a eso? Lula estuvo muy atinado, es decir, que no venía. Tuvo un revés judicial importante en estos días, porque le aumentaron la pena y le confirmaron en segunda instancia. O sea, es un segundo proceso que en segunda instancia tiene sentencia, con lo cual involucra ahora 13 jueces. Se cae el discurso que era Moro el que lo llevaba a preso. Y por otro lado, el problema, yo te diría, Pablo, que no está tanto en lo ideológico. El temor de Bolsonaro y de la industria brasileña es que Fernández va a tener el comando de Argentina. ¿Por qué? No es por una cuestión ideológica también. A lo largo de todos estos años hubo una paciencia estratégica de Brasil que Bolsonaro no va a tener. Si Argentina llega a colocar barreras como en la época había de Jai, no va a ser lo mismo que ocurrió en Dilma y Lula, eventualmente en Temer. Bolsonaro va a decir, ustedes me ponen barreras, yo le pongo barreras también. Claro, más duro. Y eso va a complicar la relación. Desde que Argentina no pise el plato... Bueno, esas son amenazas muy explícitas de Bolsonaro, eso es cierto. Bolsonaro viene amenazando con que si Argentina vuelve un esquema de comercio cerrado con barreras, que además fueron un gran negocio para algunos, va a tomar represalias. No va a ser... Además tiene miedo por proveer el trigo. En la época de Moreno no había trigo para mandarle a Brasil. Brasil depende del trigo argentino. Y tenía en la época de restricción del cepo, los exportadores brasileños llegaron a tener 3.600 millones de dólares de deuda. Que no podían cobrar porque el Banco Central argentino no se lo mandaba. Ese es el miedo. Gustavo, un gusto verte. Igualmente. Muchísimas gracias a usted. Gracias a vos. Muchísimas gracias.